hoy en tenorshare te enseñaremos qué hacer si tu iphone 13 no enciende comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable usb una vez hecho esto procederemos a abrir en nuestro ordenador la aplicación rayboot de tenorshare ahora deberemos hacer clic sobre la opción iniciar y luego haremos clic sobre la opción reparación avanzada ahora deberemos colocar en modo recuperación el iphone 13 para ello deberemos presionar simultáneamente el botón de bajar volumen y el desbloqueo hasta que aparezca el símbolo de la computadora cuando tu dispositivo haya entrado en modo recuperación comenzará automáticamente la descarga del firmware correspondiente esto tomará algunos minutos así que por favor se paciente cuando haya finalizado la descarga del firmware deberemos hacer clic en la opción iniciar reparación avanzada ahora deberemos esperar unos minutos a que se complete la reparación recuerda que debes ser paciente por favor no desconectes el dispositivo del ordenador en ningún momento rey boot te notificará con una nueva ventana de diálogo que la reparación profunda ha sido completada. Para finalizar el proceso solamente bastará que hagas clic en la pestaña listo. Una vez hecho esto aparecerá una nueva barra de carga en nuestro dispositivo y nuevamente deberemos esperar a que ésta se complete. Una vez esté lista la carga nuestro dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás empezar a realizar las configuraciones básicas de tu dispositivo tales como idioma región red wifi privacidad y seguridad y más para más información de este y otros productos no olvides visitar denorshare.es